Como parte del Festival de Cine Zling, el mayor escaparate mundial de películas para niños y jóvenes, Skoda Auto ha proporcionado un N-Jack I-V totalmente eléctrico a la organización sin ánimo de lucro Clown Doctor. El coche llama la atención por llevar ilustraciones que fueron creadas en un concurso de arte infantil. El N-Jack I-V Clown Kart es el tercer coche de esta serie que sirve de medio de transporte a los Clown Doctors. La misión de los payasos, formados profesionalmente, es ayudar a los niños enfermos y a los pacientes mayores durante su hospitalización y aliviar la carga del tratamiento. Skoda Auto eligió el Festival de Cine de Zling como ocasión para presentar el coche, ya que también el festival se centra en los niños. Otro vínculo es la larga colaboración del fabricante de automóviles con la organización Clown Doctor y en el Festival de Cine de Zling. Skoda Auto colabora con ambos desde hace más de 20 años. Sincron Core ha Let일�ing en el Festival de Cine de Zling. Sincron Core ha Let navadero con el Festival de Cine de Zling.